CURRENT es un banco en línea con una tarjeta de débito CURRENT. Tiene una versión gratuita y otra de pago. La primera, CURRENT CURRENT, tiene un conjunto básico de funciones bancarias. Puede configurar un depósito directo para recibir su salario. Pero si desea recibir el depósito directo anticipado, necesitará una versión de pago que le costará 5 pesos. Puede retirar dinero a través de una red de 55.000 cajeros automáticos. La red se llama AllPoint. También puede depositar efectivo en cadenas de tiendas como Walmart por una pequeña tarifa de 4 pesos. El depósito está limitado a 500 pesos por transacción y 1.000 pesos por día. También puede depositar cheques en papel utilizando la función de depósito de cheques móvil. La tarjeta CURRENT básica no le permite tener sobregiros. Pero en la versión de pago puede sobregirar hasta 100 pesos de forma gratuita. Otra gran característica es la de los reembolsos instantáneos de retenciones para invitados. Por lo general, cuando paga a los invitados, las estaciones de invitados retienen alrededor de 100 pesos. La siguiente característica a considerar es SEDEIN SPAD. Le permite reservar dinero para un día lluvioso. Con la cuenta gratuita, tendrá solo un lugar de ahorro y con la paga, tres cuentas de ahorro. Lo que no me gusta aquí es que los lugares de ahorro no generan ningún interés. La característica única de CURRENT BANK es que te permite tener una cuenta adicional para adolescentes. Cada cuenta para adolescentes te costará 36 pesos por año. Si quieres abrir una tarjeta de débito para adolescentes, consulta mi reseña de la cuenta corriente para adolescentes de Capital One o mi reseña de la cuenta corriente para adolescentes de ChASE. ¡Gracias! ¡Gracias!